La S. Jaime Alvarado y Castilla ubicó un puesto de vacunación en el Parque Simón Bolívar contra el COVID-19 y la Unidad de Salud entregó detalles de cuántas dosis se han aplicado hasta el momento. La S. Jaime Alvarado y Castilla ubicó un nuevo puesto de vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Arauca. Esta vez fue en el Parque Simón Bolívar, donde se estaban vacunando personas mayores de 60 años. La S. Jaime Alvarado y Castilla ubicó un nuevo puesto de vacunación contra el COVID-19 en el parque principal. Explicó cómo es el procedimiento para aplicar la dosis. Ellos tienen que acercarse hasta aquí, nos lanzamos y traen solamente su documento y tienen que tener 60 años para arriba, 60 años cumplidos, de 60 hacia arriba. Eso es solamente lo que tienen que hacer. ¿Cuántas dosis tienen? Aproximadamente hay que decir, si se nos acaban, por ejemplo, podemos tener 50, 100 dosis. Si se nos acaban, vuelve y nos trae más dosis para seguir en la vacunación. Sí, claro, ya llevamos aproximadamente como 20 personas, sobre todo adultos mayores de 60 años. De otro lado, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca reportó que hasta el momento se han aplicado 24.795 dosis de vacuna contra el COVID-19 en el departamento de Arauca con corte al 17 de mayo del presente año. La Unidad de Salud de Arauca reitera la invitación para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus a la población de 60 años en adelante. Las personas con edades comprendidas de 60 a 64 años deben de agendar sus citas telefónicas con sus respectivas IPS vacunadoras, mientras que los que están en el rango de 65 años en adelante pueden presentarse en los puntos de vacunación autorizado. Es importante recordar que el mundo y el país se encuentran en el tercer pico más alto de esta pandemia, por lo tanto, no podemos olvidar nuestras responsabilidades con el autocuidado e implementación de medidas de bioseguridad para evitar el contagio del coronavirus.